Siempre fiel, siempre fiel, siempre fiel, eres fiel Siempre fiel, siempre fiel, siempre fiel, eres fiel Te adoramos hoy, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor Eres Señor, eres Señor Alábalo fuerte esa mañana, Él es fiel, amén Cuántos son hijos de Dios, hemos sido comprados con su sangre preciosa Aquí con las palmas Cante conmigo Llamado, escogido por ti Marcado, yo vivo para ti Y aunque te fallé mil veces Tu amor nunca falló Y aunque corra muchas veces Tú me llamas y me dices Que tu hijo soy Que tu hijo soy Llamado, escogido por ti Marcado, yo vivo para ti Marcado, yo vivo para ti Y aunque te fallé mil veces Tu amor nunca falló Y aunque corra muchas veces Tú me llamas y me dices Que tu hijo soy Dilo una vez más Que tu hijo soy Declaralo esta mañana Que tu hijo soy Que tu hijo soy La palabra de Dios dice La palabra de Dios dice que por medio del sacrificio Que Jesús hizo en la cruz del Calvario Hemos sido aceptados por Dios como hijos suyos Y ahora nos podemos acercar a Él y decirle Padre Tú eres mi Padre Puedes decirle esta mañana Eres mi Padre Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi Padre Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi Padre Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi Padre Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo ¿Por qué? Porque tu Hijo soy Pues tu Hijo soy Pues tu Hijo soy Pues tu Hijo soy Amén Alaba papá esa mañana Amén, yo vivo en tu agustancia a Dios Y así como tú lo prometió, Dios lo creyó Me llena tu gracia, me llena tu amor Me das tus promesas, reposar tu favor en mí por siempre He sido bendecido, en abundancia vivo yo Nada me faltará Oh, yo vivo en tu abundancia Rey Oh, anhelo tu poder yo ver Oh, yo vivo en tu abundancia Rey Hoy tus milagros viviré Eres mi Dios, nada me faltará Me llena tu gracia, me llena tu amor Me das tus promesas, reposas tu favor en mí por siempre Vecido, bendecido, en abundancia vivo yo Nada me faltará, nada me faltará Oh, 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 yo vivo en tu abundancia rey Oh, 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 anhelo tu poder llover Oh, 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 yo vivo en tu abundancia rey Hoy tus mil años viviré Eres mi Dios, nada me faltará Por ti, por ti, he sido bendecido Por ti, por ti, yo vivo en tu abundancia rey Por ti, por ti, he sido bendecido Por ti, por ti, yo vivo en tu abundancia rey Por ti, por ti, he sido bendecido Por ti, por ti, yo vivo en tu abundancia rey Por ti, por ti, por ti, he sido bendecido Por ti, por ti, yo vivo en tu abundancia rey Por ti, por ti, yo vivo en tu abundancia rey Oh, 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 hazme lo tu poder llover Oh, 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 yo vivo en tu abundancia rey Hoy tus milagros viviré Eres mi Dios, nada me faltará Aleluya ¿Puede dar un aplauso más fuerte a ese Dios poderoso? Oiga lo que acabamos de declarar Que nada nos va a faltar ¿Por qué? porque el Señor está lleno de autoridad En el cielo, en la tierra Porque Él creó todo lo que hizo, amén Él tiene autoridad de iglesia Y esta mañana yo quiero invitarle a que cierre sus ojos Y podamos juntos agradecer el sacrificio que Dios hizo Por amor a usted y a mí Estamos aquí porque Él decidió amarte Estamos aquí porque Él decidió dar su vida Por amor a ti y a mí Él decidió estar en esa cruz Porque te miraba a ti y a mí No habíamos nacido pero Él ya estábamos en sus pensamientos En sus propósitos Y es por eso que como hijos de Dios nos reunimos A agradecer el sacrificio que el Señor hizo Por amor a cada uno de nosotros Puede levantar su mano y decirle Señor gracias Porque tú me amaste primero Señor Porque dice la palabra que tú dejaste las 99 y decidiste ir por mí Señor Para que yo estuviera hoy, esta mañana, este día, esta hora Señor Alabando al Dios de mi salvación Gracias Señor en el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mi transgración tú perdonaste Nada nos separará Majestuoso su nombre es Majestuoso su nombre es El nombre de Jesús vive Majestuoso su nombre es Se iguala a Él Majestuoso su nombre es No hay otro nombre Majestuoso su nombre No hay otro nombre No hay otro nombre igual Señor Y vamos a cantar así La muerte venciste El velo partiste La tumba vacía Y ahora está Los cielos declara Tu gloria proclama Resucitaste en majestad Inigualable Incomparable 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 Hoy por siempre Reinarás Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo es el poder Tuyo es el poder De Jesús De Jesús Tuyo es el poder Poderoso su nombre es Incomparable Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es No hay otro nombre Poderoso su nombre es No hay otro nombre Hay poder Hay poder En el nombre de Jesús Hay poder En el nombre de Jesús Hay poder En el nombre de Jesús Para cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Hay poder Hay poder En el nombre de Jesús Hay poder En el nombre de Jesús Hay poder En el nombre de Jesús Para cadenas romper 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 Tuyo es el poder Tuy es la gloria, tuyo el poder y autoridad Poderoso su nombre, poderoso su nombre El nombre de Jesús, poderoso su nombre Incomparable ser, poderoso su nombre No hay otro nombre, poderoso su nombre No hay otro nombre, poderoso su nombre No hay otro nombre Poderoso, apláudale al poderoso No hay nadie como tú Señor Y nosotros tus hijos conocemos el poder que tú tienes Dios Tú eres el creador de todo Señor Tú estás aquí esta mañana para romper cadenas Señor Tú estás aquí para traer libertad a cautivo Señor En el nombre de Jesús Cantamos esto con autoridad Dios Porque hemos visto tu poder Si tú has visto el poder en tu vida El poder de Cristo en tu vida Levanta tu mano y dice yo creo en tu poder Señor Mi vida te pertenece a ti Padre Santo Yo creo Señor que tú eres capaz de transformar Todo lo imposible, posible Porque dice tu palabra Señor Que al que cree todo le es posible En el nombre de Jesús Y voy a empezar a mencionar cosas Y si tú estás pasando por eso Declara que hoy cadenas son rotas Sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia Sobre tu trabajo, sobre todo tu alrededor En el nombre de Jesús Padre tú tienes el poder Señor Para quebrar toda atadura Señor Para botar muros Señor Que el enemigo ha puesto en nuestra vida Dios En el nombre de Jesús Tú puedes, tú tienes el poder Señor Para ser libre Aquel que esté libre Señor De alcoholismo Señor De enfermedad Dios En la prostitución Señor Con pensamientos suicidas Padre Con depresión Señor Padre tú tienes el poder Señor Para ser libre Señor A tus hijos Dios Si el enemigo los tenía cautivos Hoy es una mañana de libertad Señor En el nombre de Jesús Tú tienes el poder Señor Para levantar al caído Señor Tú tienes el poder esta mañana Señor Para romper cadenas Señor De depresión Señor En el nombre de Jesús Señor De negocio Señor Que no se mueven Tú tienes el poder para libertad Señor Tú tienes el poder para abrir puertas De bendición a tus hijos De bendición a tus hijos En el nombre de Jesús Si has tocado puertas de trabajo Y no han salido hoy En el nombre de Jesús El Señor las abre para bendecir tu vida Y tu casa En el nombre de Jesús Señor Problemas financieros Señor Problemas legales Padre Santo Hoy son quebradas esas cadenas Señor En el nombre de Jesús Dios Enfermedad, cáncer, leucemia Señor Padre insuficiencia renal Hipertensión arterial, diabetes Señor Tú tienes el poder Señor Dolor de espalda, columna vertebral Señor Tú tienes el poder Señor Para restaurar y poner órganos Donde no los hay Señor Tú tienes la autoridad Señor Y lo creemos en el nombre de Jesús Dios Porque hemos visto tu poder Señor No hay nada imposible para ti Dios Dile al Señor No hay nada imposible para ti Señor Tú puedes abrir caminos Donde no lo hay Señor En el nombre de Jesús Tú puedes traer libertad Señor Tú de las cenizas Haces cosas maravillosas Señor Aunque el diablo puede hacer Que piense que estemos derrotados Pero en ti hay esperanza Señor En ti hay un nuevo comienzo Señor En el nombre de Jesús Porque tú tienes la autoridad Sobre mi vida Señor Tú tienes la autoridad Sobre mi casa Yo te la entrego Señor Dile al Señor Yo te entrego la autoridad De mi vida en el nombre de Jesús Yo entrego Señor Mi casa, mis hijos, mi familia Mi esposo, mi trabajo En el nombre de Jesús Tú traes libertad esta mañana Señor Gracias Señor Porque esta mañana es una mañana de libertad Esta mañana es una mañana Señor En donde tú haces cosas nuevas Donde nuestro presente, nuestro pasado, nuestro futuro Señor Depende de ti Señor En ti esperamos Tú eres nuestra esperanza Dios Tú tienes poder Señor Tú tienes poder Señor Transforma nuestra vida Señor Lleva cautivo todo pensamiento que no venga de ti Señor Y pon en nuestra mente tus promesas una y otra vez Señor Recuérdanos para que hemos sido creados Señor Recuérdanos esta mañana Señor Que somos hijos del Dios Altísimo Aleluya Aleluya Hay poder en ti Señor Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Levanta tu voz y decláralo Así es Señor Hay poder en el nombre de Jesús ¿Para qué? Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper 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 El poder y autoridad Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Poderoso su nombre es Incomparable ser Poderoso su nombre es No hay otro nombre Poderoso su nombre es No hay otro nombre Poderoso su nombre es No hay otro nombre Aleluya, aleluya Poderoso eres tu Señor Gracias Señor Gracias por lo que estás haciendo En nuestra vida Dios En el nombre de Jesús Dependemos de ti Padre Gracias Señor por este tiempo Dios En el nombre de Jesús Aleluya Dios Gracias Señor por esta mañana hermosa Por quienes han podido venir a tu casa Por quienes están conectados en redes Señor Gracias Si hoy viene usted por primera vez Es un honor y un privilegio Que estén acá como iglesia Nos reunimos en este lugar a las 8, 9, 30, 11 Y 12 y 15 del mediodía Todos los días domingo Y es verdaderamente hermoso Encontrar una congregación que busca el Señor Ministerio de Alabanza Banda número 2 Muchas gracias por este tiempo tan hermoso Quiero para continuar invitarles a poder sentarse Y quiero pasar el testimonio de este día Como usted sabe todos los domingos Desde el primer domingo de enero Dispusimos Porque nos dimos cuenta que pasan muchas cosas Entre la congregación Pero por este sistema de ir y regresar No las contamos Sin embargo hay tantas maravillas que pasan Y ahora tenemos un testimonio Así que quiero dejar a mi hermano Christopher Con el testimonio de 7 minutos Muchas gracias Buenos días Buenos días Buenos días Es un privilegio estar acá con ustedes Pues voy a compartirles un poquito de mi testimonio Hace cuestiones de unos 15, 20 días Yo estuve fuera del país Estuve en Colombia En la zona de Medellín Y tuve una experiencia bastante Tremenda diría yo Desde el punto de vista De cada persona que hemos Experimentado más de alguna vez Algún asalto o algo por el estilo Sin embargo no es lo mismo que lo asalten Y que le digan dame todo lo que llevas A que se lo lleven ya uno Y que ya se convierta prácticamente en un secuestro Para mi fue una experiencia bastante difícil Delicada Donde yo me encontraba con otra persona en el lugar Me senté en un parque Que se llama Berrillos Habíamos andado todo el día caminando Prácticamente buscando proveedores Y de pronto se me acercó una persona Me saluda y me dice ¿Cómo estás? Luego otra ¿Cómo estás? Y luego otra Al final teníamos a nueve personas alrededor Mi amigo se levantó Y ya nos vamos En lo que nos íbamos a mover Pues las personas ya no se muevan Tranquilos No pasa nada Acompañan Sigan Van a hacer lo que nosotros digamos Y en mi mente empezó aquello ¿Verdad? Dije yo Bueno Me van a robar Me han robado alguna vez Pero al final Ya no lo vi desde la misma forma Cuando vi que nos empezaron a mover de lugar En un momento Abracé a mi amigo Y él me dijo Cris No diga nada No diga de dónde es No conteste lo que le pregunten Porque aquí lo que se mueve son carteles Lo que se mueve son mafias Y en el peor de los casos Encomiéndase que nos van a matar Porque No nos No hace igual Que le quieran robar a uno A que se lo lleve Entonces ya nos llevaban Nos hicieron caminar por diferentes lugares Y yo empecé a maquinar en mi cabeza Y yo decía Dios Y así va a terminar mi película En algún momento Me pasó todo En la cabecita Y yo decía Bueno No me despedí de mi familia No me despedí de los que yo amo Y uno empieza A recortar toda esa parte En ese momento Fue bien tremendo Porque llegamos a un punto Donde mi amigo se cortó Se cortó Entró en llanto Y me dijo Cris Nos van a matar Definitivamente Nos van a matar Lo más que van a hacer Es empezar a pedir Dinero por nosotros Pues por usted más que por mí Pero al final Yo decía Dios Papito No puede terminar así la cosa Y me acordé de una palabra Que compartí con alguien El año pasado Y me decía Christopher Es que no ha nacido Ningún hijo del diablo Que tenga derechos Sobre mi vida Y al final Esa palabra vino a mi cabeza Y empecé a analizar Y dije Bueno señor Usted me trajo Yo vine acá Con un propósito Y toda la circunstancia Que esté sucediendo Pues no depende De lo que esté pasando alrededor Depende de usted Mi vida depende de usted Y llegó un momento Donde yo me paré Y le dije Sabes que Yo ya no sigo Llegamos a un lugar Donde estábamos frente Al apartamento Que nos iban a meter Muy feo la verdad Y me detuve ahí Y le dije Sabes que Si nos vas a matar Mátanos acá Si querés llevarte Lo que andamos Llévatelo acá Es que no me interesa Tu dinero Y que te interesa Te tengo que llevar Frente a alguien Para saber Si te vamos a dejar ir ¿Cuántos eran Cris? Eran nueve personas ¿Armadas? ¿Armadas? ¿Todas? No Literalmente Y al final pues Me detuve ahí Y empecé en mi mente A hablar con Dios Y yo le decía Papito No puede pasar así No puede pasar así la cosa Le dije a la persona Que era quien coordinaba A los demás Hombre Le dije Sabes que Mi vida no depende de ti Y si me vas a matar Mátame aquí Si te querés llevar Lo que yo ando Llévatelo Y él me dijo Sabes que No me interesa tu dinero Y fue como un momento De tensión bastante grande Mi amigo me decía Cállese Que nos van a matar Pues él conoce la vida Ya como es de difícil Y en un momento Yo le dije Sobre La verdad que Yo ya estoy aquí Le digo así Y Tienes que hacer Lo que tienes que hacer Hacelo ya Yo no voy a sufrir Yo no voy a esperar A que me lleves a un cuarto Ya vi donde nos llevaste Pero aquí me quedo No me dijo así ¿Por qué Porque vos estás tan tranquilo Porque estás tan seguro Es que yo ya te dije Tú no sabes Con quién te estás metiendo Y me vuelve a decir Mi amigo Cris Cállese Cállese No le diga eso Es que sabes que Yo soy un hijo de Dios Yo soy un hijo de Dios Y mi vida no depende de ti Mi vida no depende de ti Ni de nadie Y fue un momento Donde Él me dijo ¿Sabes qué? Y me dijo así Muéstrame tu teléfono Y me saqué el teléfono Y yo andaba Ando una Cangurera Cangurera tiene dos espacios Y yo andaba Mi cartera Mi pasaporte Dinero Y en la parte de enfrente Tengo una bolsita más pequeña Y andaba como Peso Y le dije ¿Sabes qué? Aquí está el dinero Mi amigo sabía Lo que yo andaba Estaba una cantidad Bastante alta Y vino la persona Esta y le dijo No Méstame el teléfono Le mostré mi teléfono Me dijo ¿Quiénes son ellos? Mi familia Lo volví a bloquear Le dijo a mi amigo Dame tu cartera Le sacó su cartera Y le dice Dime cuánto tienes en la cuenta Y si no tienes Lo que me vas a decir Que tienes en la cuenta Te mato Los mato a los dos Y yo me quedé ¿Y por qué a mí no? Se llevaron las tarjetas De mi amigo Se llevaron los pin Fueron a retirar El dinero De los cajeros Cuando regresó Le dijo ¿Sabes qué? Estaba lo que tú dijiste Que estaba Dame los teléfonos Dime los teléfonos ¿Y saben qué? Se pueden ir Pero eran nueve personas Alrededor Y en un momento Uno dice Bueno y por qué A mí No Y por qué Este sí Y yo decía Al final Realmente La seguridad Que nosotros tenemos No puede depender De con quién andamos Ni de lo que tenemos Porque no somos blindados Este cuerpecito Nos lo han prestado Por un tiempo Ya acaba Pero la palabra dice Que nosotros somos Templo Y morada Del Espíritu Santo Y al final Una vez más Dios Me confirma Que Él está conmigo Que mi vida Depende de Él No depende de nadie más Alguien me dijo Después Christopher Después de eso No regresa a Colombia Claro que regreso Regreso las veces Que sea necesario Pero porque entendí De quién depende Mi vida Y no es tentar Sino que simple Y sencillamente Es pararse De lo que nosotros Representamos Así que Este es mi testimonio Y estoy aquí Dándole gracias A Dios Una vez más Por permitirme Estar de pie Amén Póngase de pie Dani Oremos Y agradezcamos Al Señor Por ese testimonio De protección Gracias amado Dios Por tu poder Gracias porque Tú estás Al cuidado Señor De tus hijos Gracias porque Que tú has prometido Señor en tu palabra Hay promesa Para nuestra vida Que hay bendiciones Para nosotros Señor De parte de ti Solamente tenemos Que obedecerte Señor Y obedecer tu palabra Pero gracias Señor Porque has guardado La vida de mi hermano Y has guardado La vida de cada uno De los que estamos Reunidos en este lugar En esta mañana No tenemos como pagarte Tanto favor Señor Solo podemos Entregarte nuestro corazón En adoración En alabanza Y podemos decirte Gracias Por tu misericordia Señor Y por tu fidelidad En cada una de nuestras vidas Gracias Jesús Amén Gracias hermano Dios le bendiga Amén Ahí te puedes sentar Con ella Gracias Muchas gracias Ministerio de Alabanza La verdad que Hay tantos testimonios Maravillosos Agradecidos Este día Yo quiero dar Gracias por la vida Del pastor Roberto Martínez Un amigo y un mentor Pasó a la presencia De Dios esta madrugada Me escribí ayer Brenda La directora de comunicaciones Y dice Pastor Me pudiera mandar El título de su prédica De mañana ¿Por qué no me lo ha mandado? Y le decía No, no No tengo No tengo idea De qué predicar todavía Porque hay veces Así pasa Y entonces Esta madrugada Decidí predicar Cuatro prédicas distintas Una a las ocho Una a las nueve y media Una a las once Y una a las doce y quince Cualquiera diría Que es locura Pero en honor A un hombre Que predicaba La palabra con de nuevo Quiero agradecerle A Dios Por haberme conocido Haber conocido A ese mentor Uno de tantos Y uno es bien ingrato Con sus mentores Fíjense Uno es bien desagradecido Y me queda una satisfacción Que con este Entre diez mil defectos Una virtud Es que Bueno Hasta estuvimos platicando En el hospital hace poco Y qué bendición Despedirlo con honores Y con bendición Y en todo Así que Hágame un favor Del uno al cuatro Dígame por favor Un número Uno Dos O cuatro A ver Tercera fila Uno Dos O cuatro Cuatro Salmo treinta y cuatro Va a ser esa entonces La cuarta Pero vamos al salmo treinta y cuatro Sé que Dios tiene cosas maravillosas Para nosotros ahí Leemos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Bendeciré a Jehová En todo tiempo Su alabanza Estará de continuo En mi boca En Jehová Se gloriará mi alma Lo oirán los mansos Y se alegrarán Engrandeceda Jehová Conmigo Y exaltemos A una Su nombre Padre Háblenos Enséñenos lo que tienes Para nosotros En el nombre de Jesús Amén Creo que David tiene Virtudes de sobra De hecho Es el Es la persona De la cual Más se narra en la Biblia Usted sabe ¿Cuántos capítulos Hablan sobre David? Sesenta y seis Es el personaje Más rico Literalmente Alrededor de De la Biblia No sólo eso No sólo es un personaje Extremadamente Con una riqueza literaria Sino que El contenido Porque es humano Es pasional Es alegre Es hasta depresivo En algún momento Cuando uno observa La vida de David Así como en una película Uno se da cuenta De todo lo que Él En la semejanza humana Es hacia Muchos de nosotros Y es bien fácil Se lo digo de verdad El poder Desarrollar Si usted pone ahorita Inteligencia ¿Cómo se llama? Inteligencia La que está de moda Artificial Ponga Alabanza Basada en principios De David Como adorador De cuatro estrofas Le va a hacer Una alabanza Perfecta La alabanza Artificial Es algo Complicado Ponga Ponga lo que usted Quiera Y se lo pone Sin embargo Por muy bonita Y ordenada que sea Carece de algo Alma Está aquí iglesia Ok La palabra alma No me la puede dar La inteligencia Artificial La palabra alma Tiene que venir De las circunstancias Más complejas De mi vida David No está en El penthouse De un Four Seasons En este momento David está En la cueva De mi lado David está En un momento Donde siente De todo corazón Que el mundo Lo ha abandonado Todos tenemos Altos y bajos Ahí estamos En una regla De oro Todos sabemos Y al menos Su servidor Así lo predica Que de diez cosas En su vida Siempre hay dos Que no van a estar bien Pongamos en orden Familia Finanzas Realización Profesional En paz Con los vecinos Salud Salud De los seres Queridos De esas diez Siempre Va a ser Una o dos Si es un hijo El que anda dando Problemas Chivo Es un problema Material Ok Estoy en paz En mi trabajo Todas las metas Alcanzadas Pero tengo tres semanas De estar conflictuado Con mi pareja Ok Siempre es así Siempre es así Y creo que es necesario Y le voy a explicar Por qué Porque es Importantísimo Darte cuenta De que de alguna cosa Sabes que necesitas Depender de Dios Y no es que no dependas De las demás Pero necesitas Depender de Dios José Y de repente decir Ok En esta no tengo manera ¿Cómo voy a arreglar Esta área de mi vida? No sé cómo Ok ¿A dónde vas? A Dios Y de repente Sentí que las ventas Van para abajo Para abajo Para abajo Pero todo lo demás Está bien Llegas a la casa Y ahí tu familia Es un amor La familia Cornflakes Perfecta Pero de repente Hay un struggle Le dicen en inglés A una situación Señor yo pongo delante Y comienzo a esforzarme Por esto Es bueno entender Que siempre En la vida Hay áreas Donde hay que aprender A descansar en el Señor Y a esperar en Dios Y se arreglan esas Y de repente Aparece otra Así funciona ¿Por qué? No lo sé Siempre lo he encontrado así Y en el fondo He aprendido A agradecerle a Dios Porque no hay problema Que dure 10 años Ninguno ¿Cuál fue su mayor problema De hace 5 años? ¿Usted se acuerda Cuál fue el rollo Más complicado De su vida En el año 2016? ¿Usted se acuerda Cuál fue el rollo Más complicado De su vida En el año 2011? ¿Usted se acuerda Aquel problema Si me ayudan Yendo a pedirles Que por favor Dejen de golpear Los platitos Allá atrás Por favor Y dice Así Gracias Y entonces ¿Cuál fue el conflicto Más difícil Que enfrentó Alguien hace 15 años? Y de todo corazón Le digo algo Con muchísimo respeto Le digo algo Con mucho respeto Todo pasa Si usted Si se acuerda Y pensó Que lo iba a matar Que lo iba a agotar Que era el fin De su día No Aquí está Aquí sigue Y entonces ¿Qué es lo que ha hecho Que uno tenga una Interpretación De depender de Dios De una manera Muy así? Dios siempre aparece De una u otra manera Dios siempre hace Porque dependemos De Dios ¿Correcto? Y entonces En esa dependencia De Dios David está David está Atravesando Si un punto De oro Porque aquí Su reino Estaba En agonía Casi total Su reino Estaba Agotadísimo Él estaba Huyendo Le voy a sumar Cinco palabras Alguien sabe Que es Alguien de ustedes Le han hecho Bullying mediático Alguna vez En su vida Pero de verdad No que dos o tres Hay personas No que Ok Ok A mí una o dos Besos Una medio Porque me di cuenta Como una semana Después Entonces no No Pues sí Pero duele De repente Hay un proceso Donde aquellas personas Que dicen que están Contigo toda tu vida Te dan la espalda Porque alguien Le dijo Que era vos El que andaba En tal lugar Haciendo tal cosa Llámese chambre Y siempre he dicho A mí Como pastor Yo no me defiendo ¿Y por qué No se defiende Pastor? Porque si me defiendo Te voy a poner de acusar Es que mira A mí el pastor Es el que me dijo Si usted dice Que yo lo dije Lo dije Es que el pastor El que andaba A las dos de la mañana En tal lugar Porque yo lo vi Tenía cara Que era el pastor Si usted dice Que yo era Yo era Pero por qué No se defiende Pastor Porque no me gusta Acusar a nadie Entonces te voy a decir Mentiroso No era yo Entonces mi posición Es Dicen que el pastor Dijo que el pastor Se reunió Que el pastor Propuso Chivo ¿Por qué? Porque a mí Hermano Yo honestamente No me voy a poner A pelear Con quien sea Pero a veces Da cólera Bullying mediático Puedo seguir Aislamiento social Chorros financieros Tapados Un día David le había ayudado Fuertemente A un hombre Le había acompañado Le había dado de comer A toda su gente Y el día Que le llegó a pedir ayuda Lo que le dice No está bien Ayudar a aquellos Que andan huyendo De sus amos Ah pero cuando Andabas aguantando Hambre Se pedí de comer ¿Verdad? Cuando estaba Bien amolado El que te dio Comida Fue el otro Sí pero Eso fue la esposa La esposa De Abigail El esposo de Abigail David le llegó A pedir comida Pero como es la vida Que después que El esposo de Abigail Murió ¿Quién terminó Siendo mujer de David? Abigail Pero quiero Hacer todo este drama Para ubicarlo En un contexto En este momento David no tenía amigos En este momento David estaba solo En este momento David no tenía Aliados políticos En este momento Todas sus cuentas Estaban bloqueadas En la banca En este momento Estaba Debajo de un puente Más que con otros Personas que no eran Socialmente bien vistas ¿Qué haría usted En esa posición? ¿Qué haría usted En esa posición? Lunes perdiste el trabajo Martes perdiste esto Miércoles lo otro Y así fue Jueves, viernes, sábado Pero de repente Este hombre En este punto Dice Jehová ¿Dónde estás? Me has abandonado Jehová Te perdiste Jehová Era mentira Todo lo que vos dijiste Bendeciré a Jehová En todo Dígame en voz alta Conmigo por favor Textos Por favor Bendeciré a Jehová En todo Tiempo Su alabanza Estará De continuo En mi boca Pues si agradecimiento Amén Pero cuán importante Es tomar posición Hacia las cosas ¿Sabe usted qué es Tomar posición? Si algo Las mujeres No aceptan De los esposos Llámense maridos Los maridos No aceptan De las mujeres Llámense esposas Los hijos De los padres Los padres De los hijos Los jefes De los empleados O los empleados De los jefes Y puedo seguir Y seguir Y seguir Es que en ciertas cosas No se tomen posición Porque al menos Yo sé cuál es la brújula ¿Ok? ¿Cuál es la brújula? Alrededor de ciertas cosas Y tomar posición Es importante Estaba conflictuado Con eso de los niños De tomar posición Un día la ANI Con la Claire Que estaba con sus luchas Ahí con el idioma Que está aprendiendo Dijo Vamos a quitarle la tablet No porque la vas a hacer tonta Que no sé qué En mi mente Mi mente Vanguardista Porque la cata Habla alemán O está aprendiendo Como Créanme que Como sirena en pecera La Claire Albenas está con Y toda esa cosa Pero de repente Dijo la ANI Voy a quitarle La tablet Porque Necesita Ella Distraerse menos Me llamaron Hace una semana De la escuela ¿Qué hicieron? ¿Por qué? Porque la niña Está mejorando De cero A quinientos En un mes Y nos volteamos A ver Y la ANI Con esa seguridad De Soy la ¿Verdad? De Lady Drag Queen No, broma Así de Yo soy la que manda Mi esposa Dice Tomé posición Tomé posición Porque Hizo que se distrajera menos ¿Y cuáles son los resultados? En este periodo Que la niña Va a superviven En la vida Uno tiene que tomar Sobre todo Posición espiritual Hermano Solo me meto a Youtube Y yo veo que Tanta gente Dice Cada tontería Y cada basura ¿Ok? Cada gente Dios mío Tenemos un montón De personas Que se llaman Influencers Pero son Totalmente Contrarios A la palabra De Dios Hablando de la palabra De Dios Tenemos un montón De gente Que tiene su propia Manera de pensar Hacia ciertas cosas Subí el video Ese de la oración Yo no Cuando hace tres años Me encaramé Me encaramé En el pick up Yo no pretendía Yo me puse a orar Y yo comencé A aclamar Misericordia 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 Por este país Barato nos ha salido Hermano Barato nos ha salido Delante de Dios Si mi pueblo Se humillara Y buscara En mi rostro Y se arrepintiera De sus malos caminos Entonces Yo iré Desde los cielos Y sanaré Su tierra Dice la palabra Barato nos ha salido Porque en medio Nos recuperamos De algo Y el salvador Está de pie Y somos lo máximo Y aquí vamos Adelante No, no ¿Cuál? Yo no quiero Que el salvador Esté de pie Yo quiero Que el salvador Esté de rodillas Delante de Cristo Hermano Porque esa posición Es la más Ventajosa Que hay Porque espiritualmente Representa Que reconozco De quién Dependo Y para qué Dependo Menciono esta ilustración Porque al revés De la gente Ta, ta, ta Dale, que dale, que dale Mi posición Alrededor de las cosas De Dios Está clara Si algo creo Que 25 años De ministerio Me ha servido Es decir Que aunque aparezca Un marciano Por ahí Pi, 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 pi O sea Ah pues quizás Dios no existe Ah pues quizás Este libro Es una fantasía ¿Cuál? De Génesis 1, 1 Apocalipsis Último versículo Todo se va A cumplir La palabra De Dios Es la palabra De Dios No hay otro camino Sino Jesucristo Él dijo Yo soy el camino Y soy la verdad Y soy la vida Y nadie viene Al Padre Si no es Por mí Punto Pastor Y usted que cree Y usted que cree Y existen las Las ¿Cómo se llama? Dios mío El cristiano Debe aprender A tomar Posición Y David Nos está dando Una cátedra En el versículo 1 Porque le siguiendo Como en feria Y dice Bendeciré A Jehová En todo tiempo Su alabanza Estará De continuo En mi boca Nadie me va A quitar El privilegio De adorar Y alabar A Dios Me gustó Una actitud De Will Yo le digo El Lord Supremo De la producción Aquí bromeamos Entre todos Will es el muchacho Aquí que toca ¿Qué instrumento es este? El bajo Ok Yo lo tentezca Así Devil inside ¿Verdad? Un día Yo necesito Que como productor O estés como productor O estés tocando El instrumento Pero de verdad Cuando algo se arruina ¿A quién voy a ver Si vos vas a estar Allá arriba? Todo va a estar bien Pero voy a tocarme Y respeto Porque muy el pastor Puedo ser Pero respeto Que tomó Posición Porque este niño Lo conocí Cuando era todo Aladito Y todo Pispullito Chiquito Adolescente Porque eran unos Adolescentes Yo ya soy Un hombre Altos Apuestos Grandes Su madre Me escribo Con ella seguido Casé a su hermana Hace poco Veo a su papá Entrar ahí Y yo me gozo Pero y ahora Que lo vi aquí Que yo me voy a Te vas a bajar Porque quiero que estés En la consola No Lo conocí aquí Hemos vivido De todo Hemos pasado De todo ¿Qué hizo? Tomó posición Aprenda A tomar Posición En las cosas Espirituales Veletas No funcionan En el reino De los Eros No funcionan Se lo dije En el primer domingo Écheselos 52 domingos En la casa De Dios Écheselos Permanezca Su alabanza Estará De continuo En mi boca Esa posición La tuvo que tomar Daniel No es que mirara Dios Él está Idolatrando A otros Dioses Esa posición La tuvo que tomar José A la hora De guardar Su integridad Esa posición La guardaron Todos Pagaré Mis votos Dijo el otro ¿Se acuerda De lo que vimos Hace dos semanas? Pagaré Mis votos Presentaré Mis pactos O sea Chica digo yo En medio De lo peor Tomando Posición Y luego dice El versículo 2 Porque no es Solo Tomar posición Por el hecho De decir Aquí estoy Soy el más Espiritual Terco En la fe No Dice En Jehová Se gloriará Mi alma Lo irán Los mansos ¿Qué quiere decir Gloriará? Gloriana se llama La esposa De Daniel Danilo Me acuerdo Que fui invitado A su boda Y hace tanto tiempo A San José Pero gloriará Que Tradúzcame En una palabra Más Más entendible En un castellano Más actual Gloriará Alegrarse Vaya Vamos bien Pero más Más calle Más de barrio Más o menos No Gloriará Yo me siento Cuando me dan Un Big Mac Que todo el mundo Desprece El Big Mac Menos yo ¿Cómo se siente? ¿Cómo me siento? ¿Ah? Contento Alegre Pero quisiera Un adjetivo más Cheverísimo Al suave Confiado Todo eso Está bien Pero debe Haber una palabra Que diga En Dios Me siento Feliz Doctora ¿Ah? En Jehová Se gloriará Mi alma ¿En qué lugar Es feliz usted? Piensa en uno ¿O en qué lugar Cree que sería feliz? Dígame un lugar Geográfico No más diga La presencia De Dios No Quiero que aterrice Humanamente Esta enseñanza París Ok Me llega Ok Llego a Charles de Gaulle A la DUEF Camino Ok Termino En el Arc de Trump Comienzo a caminar Sobre los campos Elíseos Llego a la plaza De la Concordia Tengo a la derecha La ¿Cómo se llama? Bueno Tengo el obelisco Que se robó Napoleón De allá De Egipto Tengo a la derecha El instituto De arte De cómo se llama De la lengua francesa De este lado Tengo los inválidos Aquí al frente Si sigo caminando Tengo El Luz Ok Y si sigo a la izquierda Pues voy a llegar A la Madelín La iglesia de la Madelín Ese es París Rico Te puedo decir A dónde ir a comer A dónde dormir A dónde pasear De mañana De tarde De noche no Porque no me gusta La vida nocturna Pero que Me siento en mi salsa En ese lugar Ok Esa era la respuesta David está diciendo En Jehová Me siento En mi salsa Gracias Si bien En salzado Si estoy Ahí estoy Pleno No necesito Nada Hey chavo Pero estás en una Estás en una En una En una cueva Está oyendo En Jehová Se gloriará Mi alma En Jehová Mi alma Se siente En su salsa Va Traducido Capítulo Juan Carlos Perdón que no hable De a tú Ok Este elemento Es clave Iglesia Este elemento Es clave Para decir Hey Esto soy Si hubiera oído El primer culto Que fue Predica distinta Y en el tercero Y en el cuarto Va a ser distinta Esto soy El día El día Que me siente Speaker El día Que me sienta Coach El día Que me sienta Predicador Internacional Ese día Estoy frito Soy Pastor De una iglesia Local Y eso es malo No Yo lo disfruto En mi salsa Correcto Exacto Este es mi punto En Jehová Se gloriará Mi alma Guau Pero está preso No pero Pero está huyendo Y luego hay otra frase Lo irán los mansos Y se alegrarán Y le une En el tres Engrandecer A Jehová Conmigo Y exaltemos A una Su nombre Ok Incluye a otros Fíjese Engrandecer A Jehová Conmigo Yo no puedo Dejar de hacer Yo creo que Lo mejor que yo tengo Es esto Y hay una frase Que hay gente No me la he entendido Usted puede invitar A un café A un almuerzo A una cena A un viaje Es bien bonito Pero quien a usted Le invita a la iglesia De verdad lo ama Porque se desnuda A sí mismo Se expone A que la persona Que usted invitó Diga Ey pero me está Invitando a la iglesia Y yo sé que es hipócrita Yo sé que tiene su lucha Yo sé que le salen De cinco palabras Le salen ocho Que no son muy sanas Yo lo conozco Yo o sea Pero a donde Te está invitando Porque a la gente Le invitan a un bar Puede ir La invitan al cine Puede ir La invitan ¿Por qué? Porque ahí no hay nada Que exponer Te voy a invitar A mi iglesia Donde me vas a ver Cantar Me vas a ver Adorar Me vas a ver Ofrendar Me vas a ver Buscar de Dios Si me conoces Fuera de ese ambiente Quien te invita A las cosas de Dios Verdaderamente te ama Y créeme Esa invitación Cuesta darla Porque se expone La persona A sí misma Pero aquí se lo irán Los mansos Y se alegrarán Y luego dice Engrandecer a Jehová Conmigo Y exaltemos A una Su nombre La grandeza Que hay En la exaltación Wow La grandeza Que hay En establecer Que bonito El canto Yo le digo Con todo corazón En esta iglesia Usted no va a encontrar Alguien Aquellos Que vienen Tarde Y respond No Aquí no Aquí hay gente Que trabaja Que lucha Que se levanta A las 4 de la mañana Para dejar a los hijos Todos los días De lunes a viernes Aquí hay gente Hermano Que la tiene cruda Muchas veces No cruda Por la cruda Si no Si no Difícil Su día a día Y se tome Un poco más De tiempo Para adorar En Kemuel No te vamos A pedrear Por eso Ok Si al final Vení 10 minutos Soy bienvenido Valoro Que digas Aunque llegue tarde Voy a ir a mi iglesia Lo valoro muchísimo Valoro muchísimo De que De que De que digas Voy a ir A Kemuel Los días domingos El pastor Me está esperando Porque si lo estoy Esperando Voy a ir A adorar No sé Que banda Va Si la 1 2 3 4 5 6 7 Pero no me importa Porque yo no soy Catador de música Quiero ser adorador Y cuando esas cosas Van pasando Veo como va tomando Giro este momento En el abandono Que David Pueda sentir Del prójimo Dice el versículo 4 Busqué a Jehová Y él me oyó Y me libró De todos Mis temores Ok Esto es bien importante No vamos a alcanzar A desarrollarlo todo Pero este capítulo 4 o 5 veces Menciona la palabra temores Temores a que Busqué a Jehová Y él me oyó No dice que le ha contestado Son dos cosas Distintas Ok Hay una generación Que anda en busca De respuestas Ok Primero tiene que ir A la presencia De Dios Me encantó La alegría Con la que estaba El peludo Que está ahí al fondo Que le toqué el pelo ¿Cómo te llamas? Alex Ahí estaba ministrando Este estaba feliz Como que estaba No sé Estaba bien Había alegría Había gozo En el momento En que estaba Ministrando La alabanza La banda Y decir Busqué a Jehová Y él me oyó Ey sí La iglesia Es un lugar De encuentro La palabra Tabernáculo Quiere decir Que la iglesia inicial Una tienda De campaña Un tabernáculo Una iglesia Una iglesia Lugar de reunión Entre Dios Y el hombre Sí pero es que Dios Está en todos lados Exacto papá Dios está en todos lados Pero por algún motivo Entre Génesis Apocalipsis Se hicieron cuatro pilares Que él le llamó A distinto lugar Y el apóstol Pablo Estableció Un montón de pistolas Sobre normas De evidencia Y de conducta aquí Y cuando dice Me encuentro con Dios Busqué a Jehová La clave es saber Buscar a dónde A Dios Buscar a Dios Hermano Primero en mi oración Personal Buscar a Dios Es que Dios Está en los animalitos A eso vuelvo Aprendí a sentar posición Es que Dios Está en la materia Dios está En el átomo Chivo Pero Dios Está en su casa Si no No diría El Salmo Jehová Está en su templo A la vela Que él vive Jehová Está en su casa Enseñele a sus hijos Desde chiquitos Eso Enseñelos Lo he vivido Con mis hijos mayores Les enseñé el camino La iglesia A mí me encanta Verlos entrar Sin que yo los ande Acarreando Ni arriando Ni chantajeando Vamos a almorzar ¿Querés venir a la iglesia? Sí Y vamos a almorzar Y de repente Sí papi Ahí voy a llegar Pero me gozo Me gozo Cuando veo Que ahí están sentados ¿Quién los fue A levantar temprano? Nadie ¿Quién los fue A agarrar del pelo? Nadie ¿Quién los chantajeó Con ir a comer? Nadie Y ver a mi hijo Buscando Hombre Para mí eso es Lo más sublime Que hay Busqué a Jehová Y él Me oyó Y me libró De todos mis temores Esto es algo implícito Esa sensación Maravillosa De que yo En él Puedo enfrentar Todos mis miedos Ponerlos allí Dijo el testimonio Algo bien interesante Porque soy bien valiente Pero ¿Qué es lo que hace? El Espíritu Santo Porque en el Espíritu Te orinajo Pero lo que hace Que el hombre Tiene el carácter Yo soy hijo de Dios Eso El Espíritu De Dios Sobre ese principio Es donde El temor A lo que viene O sea ¿En serio? Jehová La tía Asume Una palabra Me detuvo Ahí en el primer culto No es que sea Mi tía Casi es mi hermana Por la edad Y cariño Y todo Pero me dijo Una palabra Y me dijo Dios dice Que Aún no ha terminado ¿Cuál fue? Que tienen tiempos Mejores Para la iglesia Amén Yo no pierdo El visto Eso Y lo agradezco Porque es un miedo Recurrente De cualquier pastor Que sus miembros Lo van a abandonar Cualquiera Cualquiera Sea el de la mega Ultra grande O de la chiquita Todos tienen el mismo miedo Esa sensación Y de repente Para mí fue maravilloso Entrar ahí Que vienen tiempos Mejor Uy chica Dije yo Porque venía Pensando en Roberto En mi amigo El pastor Y aquí vamos a salir A ver ¿Qué hacemos? ¿Cómo reunimos Lo que hay que reunir Para que tenga Un sepelio Digno? Amén Yo el día que me muera Gaitas Quiero Yo no quiero Que hay Gaitas Y se marchó Y una canción Así quiero Sí No Y se llamó Libertad Sí ¿Verdad? María Chino Porque no me gustan No me gustan Me van a contar El Rey Canción más patética Ya le dije Canciones más patéticas No hombre El hombre está acabado No tiene trono Ni rey Ni sigue siendo el rey Qué patético Tengo el Espíritu Santo Y entonces Iglesia Bonito como mi amigo Porque Roberto Yo en el hospital Hace como dos semanas Que estuve con él Lo vi En esta posición Y vea esto Con este término Y los que miraron A él Fueron alumbrados Y sus rostros No fueron Avergonzados Y dice el 6 Este pobre Clamó Y le oyó Jehová Y lo liberó Aquí hay respuesta Mire Y lo liberó De todas sus angustias Sea alguien Inteligente Hombre En las cosas de Dios Haga un papelito Sin miedo Porque está delante De Dios Esta es mi angustia Esta es mi angustia Que no sean nebulosas Señor Aquí está Líbrame De estas Mías Líbrame De estas Mías Angustias No quiero Pasar Por ese río Señor No quiero Pasar Por esa Quebrada En tu voluntad Pongo No pasar Por ahí Y David Hermano Que estuvo En un hilo Su reino En un hilo Fue confirmado Como rey De Israel Hasta este día Hay una estrella De seis puntas Que se llama Estrella De La casa De David Había un ciego Que estaba En la orilla Del camino Y andaba Jesús Predicando Y comenzó A dar de alarido Diciendo Jesús Hijo De Ten misericordia De Quiero que se ponga De pie Por favor Quienes somos Quien somos En el Señor Se lo dije La semana pasada Oiga el podcast Si no lo ha oído Yo no estoy en cuenta Que ande viendo 400 mil pastores Oígalos a todos Pero no deje oír A su pastor Por favor Ok Porque ahí Hay una enseñanza La semana pasada Cuando le dije Ey Que es la iglesia Y que no es Y que el Espíritu Santo Ponga en usted Claramente Claramente Hermano Que el salmo Que acabamos de leer Y le invito Que lo lea Completo En su casa Usted pueda Vivirlo Y pueda ver Que David Tuvo que pasar Por ahí Para que usted Entendiera Para que usted Viera De donde vendrá Mi socorro Mi socorro Viene de los montes No Mi socorro Viene de las personas Importantes No Mi socorro Mi socorro Viene de Jehová Quien hizo Los cielos Y la tierra Padre Entregamos Esta palabra Que sea Señor Padre Relevante En nuestro corazón Bendito sea Señor Mi alma Te alaba Mi alma Te agradece Porque domingo A domingo Me permite Predicar la palabra Señor Que sea Semilla Que lleve Fruto Al ciento Por uno Y si hay alguien Sin Cristo Hoy que nunca Le ha recibido Ahí donde está Pueda decirle Señor Te acepto En mi corazón Te pido Vivir en tus planes Y tus propósitos Reconozco la cruz Como el lugar Donde alcanzo Perdón de pecado Salvación Y vida eterna Entra en mi corazón Y dame esa salvación Preciosa Perfecta Y por fe Gracias Señor En tu nombre Santo Amén Y Amén Dios Si hubiera En esta hora También alguien Con alguna enfermedad O algún padecimiento Oramos Señor Y bendecimos Ese cuerpo Oramos Señor Por restitución De órganos Oramos por sanidad divina Oramos por milagros Señor En procedimientos médicos En el nombre de Jesús Y venimos también Consagrando lo que es humano Hemos recibido Dios Quiero en esta hora Consagrar Los diezmos Bendecir las ofrendas Y agradecerte Por el privilegio Que me das Señor En esta hora De orar Por las casas Por los negocios Por los emprendedurismos De cada uno De tus hijos Bendito seas Señor Hoy Mi alma te agradece Dios Te pido por esta casa Que tú suplas Todas sus necesidades Sus proyectos Señor Sus planes En el nombre de Jesús Bendice a quien se hace cargo En ella Y de ella En tu nombre Santo Amén Y Amén Puedes sentarse iglesia Si quieres presentar Sus ofrendas Con algún tipo de Plástico Recuerde los POS Están en la parte de atrás Todo cheque A nombre de iglesia Que muele Y si requiere sobre Indíquelo Y los servidores Le harán llegar El sobre respectivo Muchas gracias Pueden pasar Enseñame Tu camino Señor Y andaré En tu luz Dame un corazón Entregado a ti Para honrarte Oh Dios Purificame Purificame Límpiame Señor Y librame de lo que impida El fluir De lo que impida El fluir De tu amor En nuestro culto Serán predicaciones Distintas Si quiere quedarse Bienvenido Dos Tenemos varios anuncios Aparte de los convencionales Que tenemos Todas las semanas Nuestras actividades Oración Tenemos el día De mañana A las 7 pm En Quemuel Zona Rosa A donde queda aquí Casi enfrente Al Tony Romas Ahí está Una pequeña puerta Que dice Quemuel Zona Rosa Y ahí tenemos Un auditorio Para 50 100 personas Donde tenemos El lunes La reunión de oración El martes La reunión de mujeres El día viernes La reunión de Pegado a la embajada De la arepa Para que se ubique El día viernes Nuestra reunión Level up De jóvenes Y el día Sábado A las 4 de la tarde Nuestra reunión De jóvenes También Viernes 7.30 Sábado 4 pm Tenemos dos actividades Especiales Que estamos promoviendo El campamento De jóvenes Organizado por Project E Que es del domingo 2 Al martes 4 de abril En Castillo del Rey Y puede pedir más Información al salir En la mesa De la izquierda Y el campamento De mujeres Perdón El campamento De mujeres No El congreso De mujeres 2023 El poder que transforma Será del sábado 20 de mayo De 8.30 A 12.30 PM Aquí mismo En este auditorio Para lo cual Desde ya Al salir Hay una mesa Donde puede pedir Usted más Información El 22 de marzo Es jueves Tenemos nuestro culto Mensual de adoración Y administración Les invitamos acá Y si sus hijos Fueron al ministerio De niños hoy Recibieron esta enseñanza Que se llama Aprendiendo Con el tema Dios ayuda Y nos escucha De un cómic Que estamos desarrollando Con ellos Yo les ruego Que platiquen Con ellos Que interactúen Con ellos Que les pregunten Sobre qué aprendieron Cómo lo desarrollaron Que alcanzaron A ver Y un favor No me invalide A los maestros Hay veces Como papás Y me incluyo Quiero agregarle Quitarle El maestro De escuela dominical Tiene 40 minutos En la semana Para enseñarle Algo a su hijo No tenemos Los cinco días Que nosotros Como papás Tenemos Los siete Perdón O cinco Como maestros Académicos Entonces Si es importante Que usted le refuerce Esa parte Y que lo traiga Todas las semanas En las distintas edades Tenemos la misma enseñanza Aplicada a su edad Así que Agradezco al ministerio Por estar ahí Y que usted pueda Ser parte vital En ello Además Estamos anunciando El viaje a Israel De día 11 Al 20 de octubre Si usted quiere Más información Por favor Me escribe directamente Al WhatsApp mío 77375343 O el de la iglesia 77774456 Puestos en pie Todos los jueves Les recuerdo Que repartimos 130 cenas calientes En los dormitorios Públicos municipales Para personas En condición de calle Si usted quiere Formar parte Del ministerio De acción social Escriba también A ese WhatsApp O en la mesa De información Puede dejar sus datos Estamos llevando Palabra Predicación y comida A dos dormitorios Públicos municipales Al Katia Miranda Y a Roque Dalton Y para nosotros Es un honor hacerlo Ya llevamos un año En esto Y créame La primera semana Es emocionante La quinta es bonita Pero ya después De un año Uno dice Que bendición Porque Pues ahí seguimos Adelante en esto Y ya la gente Nos espera Con la palabra Con la bendición Con la ropa Con juguete Alguien nos donó Unos juguetes Un día de estos Lo que para usted Basura A mí me sirve Porque si representa Que para un niño Un juguete O una ropa Es de bendición Así que no deje Por favor De traer Nosotros no calentamos Nada Hoy nos lo dan El jueves lo entregamos Así funcionamos Así que Quiero agradecer Y pedirte a Rudy Que nos lleve En oración Amén Gracias Señor Por este tiempo En tu casa Permítenos Dios Que esta semilla Esté sembrada En nuestro corazón Y que en la semana Dios Podamos recordar Cada enseñanza Señor Cada promesa Cada palabra Aprendida en este día Dios Llévanos en tu paz Señor En tu bendición Y recuérdanos Señor Cada día De quien somos hijos Dios En el nombre de Jesús Dios Amén Y Amén Gloria a Dios Iglesia No se vaya Sin saludar a alguien Sin ser de bendición Para alguien Y nos vemos La próxima semana Que Dios les bendiga a todos Estamos despedidos ¡Consola!